En 2014 escuché por primera vez la que hoy se convertiría en mi canción favorita de ellos. En su momento me encantó, pero no pasó nada más del wow, qué canción tan buena, y se perdió por unos años entre las tantas canciones que escuchaba por ese entonces. Entonces, unos años después no fue muy diferente, pero sería la primera vez que me interesaría por la banda en sí, aparte de solo su música. En ese entonces sería con el que hoy en día es mi segundo disco favorito de ellos, y también el que últimamente he escuchado más. Aún así, no pasó nada más aparte del, otra vez, wow, qué buena banda. ¿Habrá sido en... 2016? Por esa época tenía de todo menos algo que me motivara a seguir adelante. Solo caminaba sin rumbo aparente y llevaba conmigo una nube oscura y llena de insatisfacción. No importa cuántas tormentas pasaran, la nube no se iba nunca. Por ese entonces no tenía ni idea de cómo tratar dicho problema y solo podía soportar esa tormenta eterna viendo anime o dibujando. En 2019 muchas cosas en mi vida cambiaron de golpe. Me fui de mi casa, ya no vivía en el mismo lugar en el que me crié, tenía miedo, pero sentí que algo se había liberado en el momento en que me dije a mí misma, ya no más. Y decidí comenzar a salir al mundo que me estaba perdiendo por estar triste. Mentiría si dijera que la pasé bien. De hecho, la pasé horrible. Me sentía más perdida que nunca. Hacía las cosas por hacerlas. Trabajé duro para poder vivir tranquila. No estaba sola, afortunadamente. La persona que estuvo conmigo en esa tormenta caminando a través de ella siempre me apoyó cuando por mí misma era incapaz de seguir. Y sé que puede sonar ridículo, pero en ese mismo año vi en emisión un anime que se convirtió rápidamente en uno de mis animes favoritos. Se llama Carol and Tuesday. Para muchos un anime musical del montón, nada del otro mundo. Pero para mí una historia inspiradora que cambió por completo la forma en que veía la música. Siempre me gustó. Siempre estuvo ahí. Incluso por amor a la música aprendí a cantar, pero... ¿De verdad podía sentir la música desde lo más profundo de mi ser? No estoy segura de poder explicar mis sentimientos al respecto de manera clara. Pero definitivamente sentí por primera vez que la música era algo mucho más grande para mí que solo un medio para escapar de la realidad. La música que escuchaba una y otra vez ahora la escuchaba diferente, más claramente que nunca. Mi voz comenzó a salir de mi corazón, no solamente de mi garganta. Creo que solo necesitaba verla de otra manera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con ellos? Nada en realidad. Es más bien para dar un contexto al significado que tuvo para mí ese día de Avil en el que me llegó en YouTube una recomendación. Esta nueva canción de esta banda a la que me había suscrito hace años, pero que nunca había revisado con detalle su espacio, su canal. Renegades se llamaba. Estaba en inglés y para ese entonces mi inglés ya no era tan de mono, así que vi el video y escuché la canción. Y no sé, simplemente la canción me transmitió mucha tristeza, pero una fuerte determinación de seguir adelante que me abrumó completamente. Me quedé en blanco una vez que la canción terminó. Más adelante también entendí que para muchas otras personas esta canción es solo una canción más. Incluso para algunos fans es una canción que no se ajusta mucho a sus gustos personales y simplemente prefieren quedarse con los temas más viejos. Pero para mí fue una fuente de profundo amor e inspiración que llegó a mi vida en el momento que más lo necesitaba. Me cuestioné incluso si no me había obsesionado con ellos y la respuesta corta a eso es un triste y miserable sí. ¿Por qué? Porque cuando más triste e indefenso te sientes, las pocas cosas que te hacen feliz son como una especie de parche en el corazón que no cierra la herida, pero que ralentiza a sus efectos destructivos. Por mucho tiempo ellos fueron ese parche en mi corazón que me dio calidez. Escucharlos era más que solo hacerlo para dibujar o trabajar, era realmente regalarles mi atención y mi corazón a unos completos desconocidos cuya música tocó mi corazón más de lo que lo han hecho algunas personas que conozco. Pero hasta cierto punto eso no está muy bien, no puedo quedarme solo con eso. Por eso decidí inspirarme de ellos y seguir con mi vida haciendo las cosas que me gustan hacer, escuchando y cantando las canciones que tanto me gustan, estar con la gente que quiero y vivir el resto de mi vida fiel a los principios que yo misma he decidido seguir. Ellos no definen mi vida, tan solo son una parte más de ella, como todo lo demás que me gusta o me disgusta, pero ellos me hicieron plantearme esa pregunta, ¿quién soy y a dónde voy? Y a partir de ahí he comenzado a transitar el camino que estoy recorriendo ahora. Es mi forma de agradecerles por darme luz cuando todo era tan oscuro que no podía ni siquiera ver dónde estaba. Y sí, todo esto lo provocó One Ok Rock, tan solo mi banda favorita. ¡Suscríbete al canal!